¡Aplausos! ¡Aplausos! mis dos abuelos el borracho cultural le damos todos unido un ojo y otra ciencia el niño lo escucha al viejo ya es su experiencia llegué a mi bancho de barro quien lo diría que el viejo construye sueños sabiduría un avalo nos pasan suertes en la vigilia me emocionaba en la tarde tanta familia me pegaron botas muy claras me siento los tiempos me cuidan todas mis ansias mis dos abuelos